y bueno vamos a resolver el cerebro aquí me dice las rayitas se emplean para describir el número de formas posibles de seleccionar r objetos de un total de n sin importar el orden bueno la respuesta a esta pregunta son combinaciones solamente quiero decir algo muy importante y es para aclarar la definición para las permutaciones es exactamente igual solo que en la parte final que dice sin importar el orden a las permutaciones si le importa el orden entonces la diferencia es que a las combinaciones no les importa el orden y a las permutaciones si les importa el orden porque parecen ser exactamente lo mismo pero esa pequeña cosa es lo que las diferencia entonces la respuesta correcta de esta pregunta sería combinaciones y bueno vamos a resolver el cerebro aquí me dice determinar de cuantas formas se puede acomodar un grupo de 5 personas en una fila de 4 asientos considerando que no importa el orden bueno primero que nada quiero mencionar que este problema pertenece al tema de métodos de conteo y métodos de conteo hay demasiados está el conteo convencional, están los diagramas de árbol, están las permutaciones permutaciones cíclicas, permutaciones en el caso en el que uno más valores se repitan combinaciones entre otros obviamente no voy a mencionar absolutamente todos solo quiero decirles algo extremadamente importante y es que nosotros somos libres a elegir que método de conteo queremos utilizar sin ningún problema salvo que en este problema ya me están dando como la pista de que método de conteo podría utilizar para ayudarme a resolverlo con mayor facilidad ¿por qué? porque en la parte final me dicen considerando que no importa el orden la única o el único método de conteo al que no le importa el orden es a la combinación entonces yo puedo aplicar la combinación para poder resolver este problema sin ninguna dificultad pero antes de empezar a resolverlo con la combinación hay que recordar cómo se denota y cómo se define la combinación recordemos que la combinación se puede denotar como n en r así es como se denotaría una parte o n combinación r y esto se definiría como n factorial entre n menos r factorial por r factorial entonces vamos a recordar ahora otra cosa que son los factoriales ¿qué es un factorial? un factorial es una multiplicación consecutiva del número inicial hasta 1 es decir, si yo por ejemplo tengo 3 factorial pues el 3 factorial serían 3 por 2 por 1 si yo tengo 4 factorial esto va a ser igual a 4 por 3 por 2 por 1 si yo tengo 5 factorial entonces es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 una cosa también extremadamente importante que debemos de saber es que 0 factorial es igual a 1 ahora, quiero que observemos una de las tantas propiedades de los factoriales porque son muy bondadosos, son muy sabrosos si yo por ejemplo tengo 6 factorial estos serían 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 ahora, quiero que observemos esto si yo miro detalladamente 5 factorial que es todo esto me voy a dar cuenta que es exactamente lo mismo que todo esto esto quiere decir que un factorial yo lo puedo desarrollar hasta tal grado en lo que a mi me convenga es decir, 6 factorial yo lo puedo escribir como 6 por un 5 factorial donde el 6 ya es un 6 normal como lo conocemos y el 5 es un 5 factorial ¿por qué? porque si yo desarrollo este 5 factorial voy a tener todo esto entonces, ¿esto para qué me sirve? me sirve para poder reducir expresiones muy grandes entonces, esta es una propiedad demasiado importante dentro de los factoriales para poder operar con permutaciones y o combinaciones entonces, una vez dicho esto ahora sí vamos a empezar a resolver el problema primero que nada, recordemos que las permutaciones y o combinaciones se utilizan o se usan cuando yo tengo de un gran total y quiero ordenar cierta cantidad o todos los elementos de ese gran total donde todos los elementos, es decir, el gran total se va a definir por la letra N entonces, yo digo que N va a ser igual a ¿cuál es el gran total de este problema? el gran total de este problema es 5 pero si no me creen, vamos a volver a leerlo dice, determinar de cuántas formas se puede acomodar a un grupo de 5 personas en una fila de 4 asientos entonces, yo tengo un gran total de 5 personas mi gran total N es igual a 5 en una fila de 4 asientos 4 asientos es lo que yo quiero ordenar de ese gran total por lo tanto, eso se va a denotar con la letra R entonces, sería 4 ya tenemos los datos que necesitamos ya podemos aplicar la definición de combinación sin ningún problema entonces, decimos que N combinación R va a ser igual a sustituyendo 5 combinación 4 y esto va a ser igual a aplicando la definición, serían 5 factorial entre 5 menos 4 todo esto factorial por 4 factorial esto va a ser igual a y aquí voy a aplicar esta sabrosa y suculenta propiedad en la que yo voy a decir que va a ser 5 por 4 factorial y ustedes me van a decir ¿por qué lo paras en 4 factorial? ah, porque es que en el denominador yo tengo un 4 factorial y al ser multiplicaciones yo las puedo cancelar como tal entonces, va a ser 5 por 4 factorial entre 5 menos 4 pues únicamente va a ser 1 factorial por 4 factorial ahí está, sabroso y suculento ahora, con toda la facilidad del mundo yo puedo cancelar este 4 factorial con este 4 factorial y únicamente tendría un 5 común y corriente en el numerador entre un 1 factorial si 1 lo multiplico hasta llegar a 1 pues nada más sería 1 por 1 entonces serían 5 entre 1 y 5 entre 1 son 5 y 5 es el resultado de este problema y bueno, vamos a resolver diciendo la que dice calcular el número de ordenamientos distintos que se pueden formar empleando las letras de la palabra patata bueno, si nos damos cuenta en este problema no me dicen qué método de conteo tengo que utilizar pero yo puedo utilizar el que yo quiera ¿no? puedo utilizar diagramas de árbol puedo utilizar el conteo convencional puedo utilizar pues cualquier método de conteo que yo quiera solo que algo sí muy importante les tengo que mencionar y es que si yo utilizo conteo convencional o diagramas de árbol los ordenamientos van a ser tantos que al final va a ser un tanto complicado contarlos además de demasiado tardado entonces como en este caso yo tengo un gran total y en ese gran total yo tengo valores repetidos o elementos repetidos voy a utilizar la permutación cuando uno o más elementos se repiten vamos a recordar cómo se denota y cómo se define tenemos que la permutación cuando uno o más elementos se repiten es n permutación n1 coma n2 coma puntitos suspensivos coma hasta llegar a nk esto se va a definir como n factorial entre n1 factorial por n2 factorial y así vamos a estar multiplicando hasta llegar a nk factorial donde n1 n2 nk es el número de veces que se repite un elemento en particular entonces vamos a resolver este problema que tenemos aquí tenemos la palabra patata y quiero que observemos que pues en nuestro gran total en este caso son las letras y cuántas letras tenemos en total 1 2 3 4 5 y 6 letras eso quiere decir que nuestro gran total va a estar definido por n igual a 6 ahí está sabroso y suculento pero ahora vamos a empezar a definir n1 n2 hasta llegar a nk en este caso n1 primero voy a agarrar el primer elemento que más se repite ustedes pueden agarrar el que menos se repite no pasa absolutamente nada pero yo voy a agarrar primero el que más se repite el que más se repite es la letra y se repite 3 veces 1 2 3 entonces n1 va a ser igual a 3 ahora voy a decir n2 el segundo que más se repite sería la t una dos veces entonces tenemos que n2 va a ser igual a 2 por último la letra p obviamente no nos podemos olvidar de ella y n3 va a ser igual a 1 entonces simplemente aplicando la definición vamos a tener lo siguiente n permutación n1 coma n2 coma n3 porque en este caso nada más tenemos n3 va a ser igual a n que es nuestro gran total serían 6 permutación n1 que serían 3 coma 2 coma 1 y esto va a ser igual a ahora si aplicando la definición serían 6 factorial entre 3 factorial por 2 factorial por 1 factorial ahí está así de sabroso así de suculento ahora una cosa muy importante es que en factoriales yo no puedo decir que 6 factorial entre 3 factorial es 2 factorial no no se hacen esas mamadas no si queremos cancelar tenemos que desarrollar y parar entonces esto va a ser igual a 6 por 5 por 4 por 3 factorial notese que 6 5 y 4 ya son el 6 5 4 convencional que nosotros conocemos el 3 factorial si es 3 factorial entonces esto va a dividir a 3 factorial por 2 factorial por 1 factorial entonces fácilmente voy a cancelar este 3 factorial con este 3 factorial y únicamente voy a tener lo siguiente esto va a ser igual a 6 por 5 por 4 y voy a desarrollar dos factoriales del denominador el 2 factorial pues únicamente serían 2 por 1 y 1 factorial pues únicamente sería 1 esto va a ser igual a 6 por 5 por 4 entre 2 por 1 pues serían 2 por 1 serían 2 ahí está sabroso esto va a ser igual a divido 6 entre 2 o 4 entre 2 el que yo quiera digo que 6 entre 2 serían 3 por 5 por 4 y simplemente hago esta multiplicación decimos que 5 por 4 son 20 por 3 serían 60 entonces 60 es el número de ordenamientos posibles que vamos a tener a través de la palabra patata y si nos damos cuenta si nosotros hubiéramos hecho esto con diagramos de árbol pues nos hubiéramos tardado un verguero ¿no? entonces este es el resultado de este problema ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!